Y en teoría estamos en directo, pero no lo tengo muy claro. ¿Cómo ver fácil? ¿Está bien? ¿Estamos en directo o no? Agüental. ¡Venga! ¡Carga! En teoría sí que estamos. Madre mía, tengo frío tú. Sí, ahí estamos. Me tengo que haber puesto malito. Porque tengo frío que no es normal. Vamos a hacer primero la trifulca de Jankenstein. Primero fácil. Antes de... ¡Uy, qué rápido! Antes de jugar normal. Jankenstein. ¿Por qué se termina? ¿Por qué se acaba ya la...? Se está acabando ya la cosa de Halloween y me queda para... Jope, solo más. Vale. Me queda solo... Medio nivel y a lo mejor me ha tiempo hacer uno más. En teoría quiero conseguir dos cajas más de Halloween. No me ha tocado nada, ninguna sola legendaria. Lo único que me ha tocado así curioso, guay, fue la de Pharah poseída. Que bueno. Que bueno. Mira. Total, a la fara la uso. O sea que... Vale. Macri mola para este... Para este... Modo. Solo he jugado con... Con... Con Ana o con... Hanso. ¡Alto! Me dispara de muy lejos. Oh, hay un high, ¿no? En fácil es muy fácil. En normal es que no me lo he pasado todavía. Lo he intentado varias veces y en normal me parece complicadísimo. Bien. ¡Va a mover! No puedo entrar por aquí, ¿verdad? Nunca lo he intentado. ¡Oh! ¡Hola! Madre mía, la que me ha caído. ¡Me vienen! ¡Espera, la bomba! Vale, le han taos. Por suerte no te pegan. Te pegarán. Estaríamos en bastantes problemas. Me tiro. Vale, ahora vendrá Reaper. ¡Ey! ¡Anda! Te he pegado apareciendo. Eso te hará. Ya digo, en fácil me lo he pasado dos veces ya en mi pistol. No es normal ninguna. Vale, ahora vamos a usar nuestro poder probablemente. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡No, no, no! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Sí, hombre, eso va a volver un montón de veces. ¡Uff, ya tengo que volver otra vez! ¡Qué guay! ¡Que te calles! Madre mía, es que buenísimo, ¿no? Es que es como muy bueno Ojo Vale, por suerte es más fácil de destruir Que en el juego normal Porque en el competitivo destruirá la bola ¿Qué haces? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Todo bien de momento Es que Dios Esto no es difícil Esto es muy fácil Pero cuando se pone normal es que es imposible Cuando llega el Jankenstein El, el, el monstruo No, no, no Los Zomnicos cruzan contra la puerta El cuerpo explotan como el viejo desplazado y desplazado Que te calles Que te calles Vea, ahora va a venir el monstruo de Jankenstein, ¿verdad? Vi un, vi un meme muy gracioso que decía Era como Padre, me has creado, Doctor Jankenstein Cuál es mi misión Y me vea la puerta Y explota Vale, ahí está el monstruo de Jankenstein Que es Rodhawk Nuestro querido conveniente Rodhawk Que te muera Espérate Que vamos Si, si, espera un momento que le tenga también a él Le quiero dar a él Vale, la han parado Muy bien, chicos Pues me gustaría que me tocara La skin de Zenyatta o la de Ana Tío, la de Ana mola un montón No me gusta tanto la R Pero es que Reaper no lo uso Y el monstruo de Jankenstein me parece muy feo Y un Krat Pues no me gusta Así que Yo quisiera la de Ana O la de... No sé O la de Zenyatta, tío Yo quisiera la de Zenyatta En la madera Vale, ahora va bien Está ahí arriba Está ahí arriba Está ahí, hombre Le pegaste ¡Oh, shit! La bomba en el castellano La explosión La explosión La explosión La explosión La explosión La explosión ¡Pues mata a todos! ¡Madre mía! ¡Pues mata a todos! ¡Madre mía! ¡Pues mata a todos! La explosión La explosión que ven a ver esto soltan todas las balas a ver eh, esta ahi no toma, no, no le he dado oh, esto ya ha pesado oh, toma ya ojalá supiera lo que está diciendo el tío que lo ocupo en inglés y no se tanto vale, ahora vienen todos de acá, puede ser o no, pues son en el modo normal a ver, ahora viene la bruja, ¿verdad? mis servidores nunca mueran dios, que es comer jaja bueno, oye, tiene mucha vida por algún motivo ahora cuantos matamos sí, 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 manténme ahí, manténme ahí lo tengo, lo tengo muere muere toma lo he matado yo, ¿verdad? madre mía madre mía que fácil es esto y no se mueve no se mueve no se mueve y no se mueve ya, no se mueve que fácil es y no se mueve Oh, no hemos abierto el siguiente. Bueno, los siguientes se conseguirán haciendo la siguiente, ¿no? O sea, la mediana. Vale, vamos a hacer esto. Espera, vamos a ver cuánto... ¿Ves? Es que me queda para el 32 y luego mi idea sería hacer el 33. Pero poco más. No voy a hacer más lo de Wolfenstein. Jankenstein. No, no me interesa. Más, no. No, no, no me interesa. Zenyatta, tí. Zenyatta no me gustaba tampoco al principio y al final le he cogido mucho cariño. Me mola bastante. Venga, a ver si os cargáis los personajes. Hace mucho daño, Zenyatta. Hace mucho daño. Qué maravilloso. Un lugar donde Omnic y Humano vivan como iguales. No estáis preparados. Oh, cómo mola el Reaper de Cuervo, tío. Un montón. ¡Mira! ¡Qué guapo! Mira, aquí no somos todos amigos. 3,4,4,4. Qué asco da Maid. Jajaja. Jajaja. Vale, vamos a poner esto a Reaper. A ver qué... Este está constantemente poniéndole a E a personajes. ¿Qué haces? Un poco más Madre mía Mei ¿Qué haces? Ahí ya no Vale, tienen otro geniato O ha sido Junkrater que casi me revienta Madre mía, pero están bien preparados eh Yo también debería poner más el orde de curación Ahí, pati Bien, me he llevado una Vale, hay un geniata por ahí eh Vale, tenemos un geniato arriba, vamos a subir arriba Vale, tenemos un... Bueno, los vamos a subir aquí, que digo Si, hay un geniata Esto ha salido muy bien en la jugada eh Me ha intentado... Meter una buena el... A ver si llevamos Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía, que paliza Madre mía, que paliza Dios, los que saben llevar a Hancho son tan indestructibles Vale, Mei se ha cambiado a Reinhardt, pero no puede estar bien Quiero llegar ahí arriba Uh, he matado a Raptor, eh Ojo Vale, ha muerto ¿no? Vale, te sigo, te sigo, te sigo ¡Vamos! 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 Tengo la experiencia tranquilidad. ¡Vamos! 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 Vale, si empiezan a venir puedo curar. Esta es la curación. Me salvo. Bien, los voy curando. Vale. Ha sido una buena multi la mía, eh. Ahí viene usada. No, pero la ha tirado. Vale, vale, ahí está. No la había visto, tío. Cuidado donde ha tirado la ulti. Ya lo tienes ahí, eh. Me deja tocado. Bien, Ana. No. 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 Vale, vale, va. Me ha pillado. Vale, vale, vale. Ese es Roja. El otro es Reinhardt. Me ha pillado, me ha pillado. Confieso, me ha pillado y de bien. Me ha pillado de lleno. El ciclo empieza de nuevo. Un buen Zenyatta, tío. Eso es destructivo, eh. En serio. Si encima tiene puntería. Es que además quita bastante, eh. Las bolas. Es que un bolazo a la cara de alguien, pues... Quieras o no. Tuele. Ahí viene a gusto. Eh, lo tengo. Uh, toma ya. Vale, ahí viene la parte difícil. Esta parte siempre la defensa la tiene genial, eh. Oh, lo teníamos roto. Oh, ¿quién ha sido? ¡Ha matado Mercy! ¿Cuántos healers tienen? Ana y Mercy. Ay, mira, qué basura. ¡Ha matado Mercy! Una pistolita de mierda. ¡Haim es un excelente profesor! Oh, estáis muy dolidos. Voy a cambiar a de Lucio, creo. Porque aquí si quieres estar todo el rato a pelotonaos. Y a pelotonaos Lucio puede servir bastante más. Porque cura por área. Estamos llegando ya. Vamos a ganar. Por favor, eh. Quiero ganar. ¡Oh! ¡Giro a un Neverfly! Vale, una fuera. Vale. Vale, voy a morir. Yo muero, yo muero, eh. A lo mejor que... ¡Oh! Me he matado a alguien. ¿Ves? Es que ahí se apelotonan un montón. Un dejo. No sé cuánto puedo llegar a cargar. Me he matado. Cae, Reaper. Si haces una buena espiral de la muerte lo conseguimos. El espiral de la muerte, eh. Es un die, die, die de toda vida. No se puede hacer el meme de Moude, el de... ¡El espiral de la muerte! ¿Y cómo lo dirías tú? ¡Dai, dai, dai! ¡Oh, mira! Ha muerto mucha gente. Vamos a llegar ya. Ya voy, chicos. Estoy ahí. Ahí mismo. Estoy llegando. ¡Oh, shit! Me la ha llevado. Vale. Me ha hecho la asistencia. Toma ya. ¡Bien! Estoy muerto. Me toco la de la tumba. Tendrían que se ha de dragones ahí. ¡Oh, Kamino! ¡Date, Kiyoku! ¿Era el nuestro o el suyo? Era el nuestro, ¿no? El que iba de luego era nuestro. ¡Jobre! ¡Qué bueno ha sido eso! ¡Eh, eh! Asistencias defensivas. Votar a Zenyatta. Leí por ahí que si tienes once, si te botan once, te dan una legendaria de ese héroe o algo así. No lo sé. Como es algo que no me ha pasado nunca. ¡Eh! Nueva caja. Vamos a abrirla. Como es algo que nunca me ha pasado y creo que nunca me pasará. Sí que el directo está, ¿verdad? ¿Estamos en directo, verdad? Sí, estamos en directo. Mira, mirad. Y está esto grabando. Vale, todo va bien. A ver si se valía al parda. ¡Venga, venga, venga! ¡Se viene legendaria! ¡Se viene legendaria! ¡Mmm, épica! ¡Oh, Widowmaker! ¡Qué asco! ¡Invernal! ¡Oh, no lo uso nunca! ¡Ah, el dragón mola! ¡Dos grafitis de Hanzo, tío! Y con esto no lo voy a usar nunca. Me mola más el dragón, tío. Me mola más el dragón. ¿Un tweet? A ver. Ah, no, vale. Es cosema que... ¡Ostras! ¡No he puesto el enlace en Twitter! Bueno... Paso. ¡Oh, qué rabia! Ya no me van a tocar muchas más de Halloween, ¿eh? No creo que vaya a llegar a subir un nivel. Tendré que comprar a Zenyatta Calavera o a Anal Caudón. Al Caudón no, era necrófaga. O la de Reinhard Fantasma. Es que no me gustan las que son súper legendarias de... Es que la de Mercy, tío, parece que ha sido el segundo advenimiento de Cristo. Todo el mundo súper loco con la skin de Bruja de Mercy, ¿eh? Parece una basura. Porque yo a Mercy la usé la otra vez y dice... Sí, me llevé la Play of the Game. Te lo juro. Me llevé la Play of the Game. Con Mercy. Pero, 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 no sé. No me gusta tanto. Hoy si podemos, vamos a ir full support. Tiempo estimado has conocido, tiempo te has ocurrido. What the fuck? Espérate. Porque a veces tarda la vida. A veces tarda mucho. No sé por qué. Bueno, podemos explorar. No he hecho el competitivo en ninguna, tío. Pero me da mucha pereza. Podemos ver mis... Tengo la Ana Turquesa. Yo quiero esta, tío. Mírala. Madre mía. Chulísimo. Podría comprarme el Alcaudón. Pero es que no me interesa tampoco. Luego 255. Me voy a comprar alguna legendaria. Alguna épica. Crisis Omnica o Matrix de defensa. Si lo usara. Pero es que no lo uso. Ah, se me ha ido la conexión. Ah, muy rico. A ver. Me ha tirado de Battle.net. Pues... ¿Por qué sí? El directo se ha cortado entonces, ¿verdad? Me cago en la madre que... Estoy viendo si vuelve. Me da mucha rabia, tío. A veces agarra y mi internet se va. Porque... Porque le viene bien. Dice... ¿Sabes qué? Hasta aquí hemos llegado. Adiós. Y se va. No, no hay. Espera. Voy a ver si... Funciona la técnica magistral de... Tirar del cable y volver a meterlo. A ver. Eh... No. No ha funcionado. Ah, no. Sí, sí que ha funcionado. Ahí estamos. Bueno, a ver. Estamos y no estamos ahora. Está intentándolo. Está... Está intentándolo. Está intentando... Ah, Democrats selingt... Así... De iniciar sesión. Pfff. Nunca me acuerdo de... commands dewithal... No. Espera. Eh... Aquí puede estar la vida. Si es que ahora me va a conectar Pero aún así esto se ha salido Me sale más fácil cerrar el juego Ay, qué escazo Vale Lo que tú digas Venga, conecta Ahí estamos Ahora abre Overwatch Poco a poco, eh Ahora me dirá eso Has dejado de streamear Has cerrado el maldito juego Pero qué haces, imbécil Se sigue grabando, ahora está la pantalla en negro Pido paciencia, por el amor de Dios Ahora tengo calor, ¿ves? Y si me quito el labor, no tengo frío Esco de primavera de mierda Me cago en Me cago en el clima Todo culpa del PP Todo culpa del PP Todo es culpa del PP A ver No a la revalida Revalida con B Me encanta Espera Vale, vamos a emitir Porque no estábamos en directo O sea, se ha echado O sea, se ha salido Así que estábamos Pero se ha salido Cuando esto esté En bonito O sea, podemos seguir al nuestro No hace falta que lo mire En el otro ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que estábamos? Este hipercalabaza Era tan típico Tan obvio Tan obvio Que iba a haber Una esquina así Pero bueno A ver que te cuentas Te he postimado desconocido Pero por qué No me gusta Porque significa que puedo estar como 20 años Esperando a... No se me habrá vuelto a ir En internet, ¿verdad? No, ahí pone que está bien Esto sigue grabando, ¿no? Bueno Vamos a seguir viendo mi galería de eras Ya tenemos el escuadrón White Rabbit Me gustaría la abeja reina Me gustaría Bueno, en realidad quería esta Pero esta ya jamás la volveré a tener Porque los juegos de invierno terminaron Y a mí se me pasaron una escalación O sea, no me enteré de que había juegos de invierno ¡Defensa! ¡Uy! Estamos ya jugando Vale Falta un healer Vale, ya está Me va a poner la luz Voy, voy, voy Estoy que voy Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo Madre mía Este va a ser bueno, ¿verdad? Oh, shit Están muy heridos Bueno, muero, 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 muero Oh, muere Lo he dejado tocado, eh Al... ¡Aaah! Genki Ah, 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 no toques Bueno, bueno, al menos no nos han quitado Como hagas tu justice Ah, 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 ah Estás ahí Otra vez Ah, otra vez, no Otra vez, no Maldito seas Vivo, vivo No, por suerte le ha matado la... ¿Por? No, por... No, por... Bilo Millon He mató aquí No, por... Pero, tío Estoy solo Llevo solo Ay, 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 ay No Ni se me ocurra Niña Por... Por favor ¡Oh! ¿Has escuchado eso? ¡No! 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 Vale, todo va bien. ¡Todo va bien, chicos! Pues todo va muy bien, la verdad. Por varias veces pensamos que lo perdíamos. Y tenemos la... ¡Que ocurra! El hecho de que el Lugio se cura a sí mismo, es brutal también, eh. Ahí está, eh. ¡Eh! Ahí arriba. ¡Ah! Estos van dos desde las alturas, eh. ¿Qué vas a morir? ¡Pues! ¡Oh! 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 ¡Oh, chica! ¡Oh, chica! O sea, que le pillamos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Muere! 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 No, no me he llegado. ¡Casi! Pero no. Ha ido bien. No lo he visto. No lo he visto. ¡Tengo que tomarme en mi esposa! ¡Voy a la paz! ¡Soy a la paz! ¡Soy a la paz! ¡No! 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 Me parece tan malo cuando lo uso yo. Y tan bueno cuando no. Yo solo voto cuando uno tiene cuatro, ¿no? Pero estaría bien, tío. Si juegas con un montón de amigos pueden... Podéis conseguir todos la... La legendaria. Solo tienen que votarte todos al mismo cuando termina la partida. Pero claro, necesitas tener... Nueve amigos. Once, 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 once amigos. ... ... ... Eh... Ataque, ataque, ataque. Reinhard no. Diva tampoco. Es que... Tengo que coger un sanador. No, vamos a ir con Reinhard. A ver qué pasa. O con... O con... ... 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 que está en la en el nivel de nuevo este del castillo está ahí el cadáver está la armadura pero en teoría es el cadáver porque está ahí sentado y dices ah te has puesto la armadura del cadáver tu maestro que bien ataque 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 en esta podemos llevar a diva va no tienes a reinjar lo voy a cambiar si no te lo cambias tú me lo cambio yo tenemos dos ataques un defensa dos tanques y sólo hay un defensa sólo hay un sanador y se lo cambia a él de momento me quité el el grafiti de esta tío pues hay un saludo o sea un gesto epic legendario legendario de viva que se pone a jugar a los en teoría cada misión de overwatch tiene un cada es que no cargaba cada misión de overwatch tiene una un tipo de lore es decir aquí estás atacando para conseguir algo y aquí está la otra estás llevando la carga para algo no sé pero es una cosa está tan mal hecho lo de la historia de overwatch no porque es eso es como si eres es el es el winston es el mayor enemigo de de reaper pero si te los coges juntos puedes llevar a los reaper que combaten para los monos a pero 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 es un poco rápido no señor es un poco rápido no señor es un poco rápido no señor voy a morir oooo hay una torreta Oh, oh, maldito seas Me lo cargo Oh, me ha hecho la... Oh, pero mira como lo he dejado de vida Me lo deja tocadísimo Porque ahí no he hecho la... Oh, estaba tocadísimo Me has quitado mi curación No tenemos ningún cura... Tenemos muy pocos curadores Muy poco ataque No estamos para hacer nada Oh, lo cargo Oh, 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 oh Que encaras a D.V.A. mueres, eh Vale, esto ha sido un hermoso, segura No había nadie ¡Se ha salvado! ¡Hasta luego, Orl! Vamos a morir Vale, que no te me trae No me está trae Oh, oh, oh Queda ese, queda ese Voy a alguien curar, no, por favor Oh, vale Espera Oh, oh, oh Tanqueo, tanqueo Ahí estamos Todo llovi Uy, no, no No estudeis, voy Espera, voy a robar esto Todo va bien Eh, hola Me lo he parado No me lo he parado ¿En serio? Gracias hombre Por gastar tu ulti en mi Me siento muy honrado Más que nada porque te acabo de matar ¡Ah! ¡Ah! Voy a morir Te haré perder tiempo Jajaja ¿Yu guys so lucky? ¿Quién me lo ha dicho? Por favor dime que me lo ha dicho ¡Si! Me ha dicho Me lo ha dicho Hancho Jajaja Si Oh 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 ¿Por qué has dicho eso tío? ¿Por qué has dicho tal cosa? ¿En serio? ¿Por qué has dicho tal cosa? Vale, quiero subir a por esa torreta Vale No es un problema eh No es un problema Ha salido bien Uuuu Ha salido bien Oh voy a marir Tenemos a Hanzo ahí Bastante enfadado seguramente Es lo que ha pasado antes La tenía hasta Madre mía Cuanta ira Que te vayas a la mierda chaval ¿Qué dices? ¿Perdona? ¿Me explicas Cómo has destruido mi robot En dos segundos? Además lo he dejado a nada A Genji lo he dejado a nada Estaba un toque Pero no El Genji y Hanzo Ese son hermanos Destructivos Vamos a colar la La bomba A ver qué pasa Cuanta ira Estos me tienen un asco Adentro Oh es una doble Has muerto pero Bueno he muerto pero he hecho una doble He matado a Zenyata y a Razzmar Se me da bien cuando llevo a D.V.A Ahí metiendo a tope Cuando no tiene el robot se me da bastante mal Madre mía Madre mía Pero que son un montón Madre mía Ahí la has hecho buena Espera que me estoy dando lo de la torreta ¿Dónde está la torreta tío? ¿Dónde está la torreta tío? ¿Qué ha hecho con ella? Tres minutos y un Gras ha suicidado Madre mía ¿Qué dices? Hasta luego Madre mía Vale No Por aquí no se puede echar Te empujo Te empujo Te quería empujar Madre mía Pero es que le ha puesto el orbe tío Que paliza Venga Venga A este A este A este Al menos lo mato Venga Hombre Ha entrado ahí Pero que me estás contando Vale Por aquí no Por aquí pasó Por ahí Por ahí Por ese Por el lado No se puede ir Yo no Vale Este tiene la última Yo también No Espera Aquí La tengo lista Vale Esta La torreta tío Que si es suyo No está Hasta luego Que dolor Echamos un nerfis O como va el rollo Es que no hay nadie Venga Está muerto Pero Venga A ti A ti No le ha matado a nadie Guay Guay A esta la perdemos Madre mía Pero esa torreta Está rotísima No tenemos ninguna Farah Creo que es por eso Es por eso No tengo Farah Debería cambiarme a Farah Intentar destruir Esa torreta Ahora me la cambio Vale que he estado Toda la partida Con Ahora me la cambio Podría intentar Ya lo ven A ver Que pasa Ahora han hecho Que cuando Cuando Madre mía Durevalid Cuando golpeas Con esta Haces daño Cuando golpeas Con 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 la Con 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 esta tío Con D.Va Haces daño Y empujas Más Por si no Siguen subiendo A D.Va suficiente Sigo La subes un montón Espera La verdad es que No voy a cargar No me da tiempo A cargar Mi ulti Pero Madre mía La que me ha caído La que me ha caído Es que también Me he metido ahí De golpe A ver que pasaba También me la lleva De cara Vea hombre Overtime No, no Hay que hacer Que íbamos a hacer Podría haber ocurrido Y podría no haber Ocurrido Y no Ocurrido ¿Quieres cargar Las animaciones De la gente? Este es el nuestro Verdad ¿A tantos? No sé Yo había visto A uno Ha matado Otro más Madre mía Botad dos al mismo Y le dais Una alegría Hombre Por las cinco Nos queda una horita Por ahí Yo creo que llegamos A otro nivel Por llegar Yo creo que llegamos Por llegar Creo que llegamos A ver Defensa Es el mismo lugar ¿No? Y si te digo Que me apetece Llevar a No Vale Ya me lo he tirado Tanto Tanto Bueno aquí Pero cogerá bien Bueno Ha tenido Tampo Así me traja más Antes de la muerte Tengo esta skin De tierra Que lo único que haces Es cambiarme el pantalonio Y me pone uno Así Más bojecete Que en realidad Es lo mismo En realidad Es lo mismo Hace mucho Aparte de Hace bastantes partidas Que yo recuerde Que me di cuenta Que no lucho Contra alguien De mi nivel Me toca a gente De nivel alto Podemos hacerlo juntos No está cargando O sea No se ve Pero Estaba Vale No se ve A esta gente Se ven como Monicanos Bajo la tierra Pero están ahí Vale Lo que pasa es que Cuando lo hago directo Overwatch Pues hace un poco El imbécil Vale Pero aunque no les veáis Están ahí El problema es el enemigo No le veo la vida encima Eso sí que ya es la reisa Porque no lo veo De verdad Quiero verlo Vale Sí Sí Veo la Sí No veo la Ah no mira Estás ahí Pero a ti no Pero tío Lo he intentado Bien Ojalá Viera los enemigos Si hubiera los enemigos Ostras ¿Cuál fue tío? Una partida Que llevaba Phara ¿Qué hablas? ¿Llevaba Phara? Madre mía Pero ¿Cómo se puede ser Tan guarro? Llevaba Phara Y maté como a tres personas Sin ver a nadie No se me cargaba Vamos a perder Verdad Madre mía Un Raphog Ha destruido la torreta ¿Cómo? Madre mía Murra Muere Toma Uff ¿Estoy solo? ¿Quiere alguien a ayudarme? Mira hombre Y te das la vuelta Hombre ¿Con qué fe? No me toques No me toques No me toques No me toques Hacen lo que quieren Aquí eh No hay unión tío No estamos juntos No llego No llego No llego Están ahí Está ahí Winston Acaba de morir Van a morir todos No llego No llego No llego Si llego No que bueno No voy a llegar Si llego todavía puedo hacer el Experience Pero que dices Que asco Que asco Que asco Vale No llego No se ha pegado la bomba Me la ha pegado a mi Me la ha pegado a mi Me la ha pegado a la bomba Me la ha pegado a mi Ya está No ha hecho nada más Me cago en la... Pero tío La mayor debilidad de cienidad Es su poca salud Oh Esa Soy un gran tío Como te odio personaje Es mucho asco Hola Uno Ahí Muy bien Tío Que te muera ¿Qué pasa? La ha tirado arriba No sé que está ocurriendo Ha tirado a la bolita esa arriba Hasta luego Que te muera Ya Todo el mundo te odio a Widowmaker Uy Tienen a Mercy Tienen a D.Va Y Hasta luego Esa es la play-o de game Gracias Esa de Hanzo ha sido la play-o de game Segunda Oh Oh Ha ido bien, ¿eh? Pero que... ¡Maldita seas tú, Widowmaker! ¡Se le han dado! ¡Oh, no! Ha hecho el... ¡Oh, no! Bueno, en realidad solo ha matado a Mei y a Halfborn Tengo que llegar, tengo que llegar Tengo que llegar, tengo que llegar, tengo que llegar Llego, llego, llego No, han muerto todos ¡Oh! En el... en el Overtime, tío ¡Oh! Ha sido por viva, tío Espérate, yo me muero ¡Ahora! ¡Ya está muy fácil! ¡Que me dejes! ¡Pues suerte este tío! ¡Ah, ya, ya! ¡Hay alguien! ¡Pero qué hace! ¡Pero qué hace! ¿Qué hacéis? ¿Qué os pasa? ¡Madre mía, qué palito! ¡Madre mía, qué palito! ¡No! ¡No! ¡Muere Widowmaker! ¡No le gusta a nadie! ¡Va bien, eh! ¡Va bien! Si nos sigamos a aguantar ¡Hasta luego! ¡No! ¡Oh, ho, ho! ¡Oh! ¡No! 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 Hay alguien, ¿verdad? ¡Me ha hecho esto como un imbécil! ¡Me ha arrollado en mitad de mi ulti! ¡Me ha arrollado en mitad de mi ulti! ¡Ja! ¡Qué grande! ¡Chapó, eh! ¡Me ha arrollado en mitad de mi ulti! ¡Me ha arrollado en mitad de mi ulti! ¡No! ¿Quién ha sido? ¡Mei! ¡Aquí era un hielete! ¡No! ¡Me ha dado por chorra, eh! ¡También! ¡Ha! ¡Tío! ¿Dónde está? ¿Dónde está la bruja, tío? ¡Hasta luego! ¡Qué ha pasado! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡La bomba de... ¡Joder! ¡No han tirado dos bombadas a la vez! ¡Esta! ¡Uy! ¡Y se ha ido! ¡Me la ha pegado! ¡Buah! ¡No! ¡No ha ganado! ¡Es que está ahí la... ¡La! ¡Es que está la tipa esta! ¡Los guardas eh! ¡No! ¡Ojo! ¡Te ha llevado todos los bolapos eh! ¡Venga ya! ¡Ya! ¡Está la tipa esta! Pasando a distancia... ... con el poder de... ... del amor... ...que... ...que... Mira, mira eso, tío. Es buena, ¿eh? Me quejo, pero en realidad es que es buena. Muy bien. Se parece bonito. Madre mía, que te va a caer tú. No piques el escudo. ¿Eh? ¿Ahí? ¿No? ¿Ahí? Ahí la tenéis, ¿eh? Que muera, que muera y mucho. ¿Qué? Al menos me he salvado. Quiero matar a esta. Me da igual. Venga, hombre. No te lo crees ni tú. ¿Qué? No te lo crees ni tú. Me ha matado con el hielite ese. ¿Llegamos? Llegamos, 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 llegamos. Llegamos, 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 llegamos. Venga, 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 venga. No, no lo tienes cargado, 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 no. ¡No! 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 ¡Maldita sea el Stracer! ¿Cuántas veces me ha matado con su bomba? ¿3? ¡3, eh! No, 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 no. ¡Sí, no! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! Sí. Sí. Ojalá puede ser quien. Es la que he dicho, ¿no? Sí, exacto. Ojalá cargara, tío, pero bueno. ¡Vamos a matar a mi enemigo! ¡Vamos a salir para que lleguemos! Debo decir. Nos tiene que salir todo muy bien para llegar. En plan de ganar ganarlas. No me gusta nada el traje de Mercy. ¡Que está bueno! Sí, dime, dime. ¿Qué más da? ¡Venga, hombre! ¡Encuéntrame partida! ¿Por qué los judíos tienen la nariz tan grande? Porque el aire es gratis. ¿Qué diferencia hay entre un judío y un euro? Es que me importaría haber perdido 6 millones de euros. Vale. ¿Cómo se ve una mujer negra que está embarazada cuando se quita el tampón y el bolón de este ya está recolectado? ¡Hola, tío! ¡Ese es muy bestia! ¡Qué bueno! ¿Cuántos feministas hacen falta para cambiar una bombilla? No esas idiotas no pueden cambiar nada. Vale, tenemos ataque. Vamos a coger a Pharah. ¡No! ¡A Macri! ¡Eh! ¡Un escuadrón! Me parece bien. Me uno porque me da un 20% más. Por nada más, eh. El escuadrón me ayuda un poco bastante. ¡Que guay! Tenemos muchos. Bueno, como te dice ahí abajo, no te han invitado a ningún escuadrón. Pero sí. ¡Uy! ¡Adiós, campanita! ¡Uy! ¡Adiós, amigo! ¡Buah! ¡Estamos un montón! ¡Y es Hygnun! ¿Hygnun qué es? ¡Amanecer, ataque! No es demasiado tarde para cambiar un camino, hermano. A ver si me saco una play. No sé qué. ¡No! ¡No! ¿Por qué hay...? Quería comentarlo. ¿Por qué hay tantos... tanto fandom con Overwatch, tío? ¡No! ¿Por qué la gente se monta tantas historias como que son pareja? O sea, agentes... soldados... el padre de D.Va... casa o comerci... Reaper y Ana tienen un... o sea... Es que la gente se monta unos Royaqs. Gracias, hombre. Vale, gracias, hombre. ¿Algo más? ¡Uy! 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 ¡3 main! Eso no es bueno. ¡No! 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 ¡Me toques! ¡Que me dejes! ¡Pero tío! ¡Que falsazo! ¡Que me dejes! ¡Pesada! ¡Madre mía! ¡Tío! ¡Que paliza daba la Mei, eh! También vi una foto que decía... ¿Os ha pasado ese bug que estás y no ves a tus compañeros a lo del payload? ¡Ay! Pensaba que era la E de Zenyatta. ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡En serio! ¡Ha tirado la bomba! ¡Venga, hombre! ¿Por qué tenemos dos Macri, eh? ¡En serio! ¿Por qué? ¿Por qué sois tan asquerosos, tío? Si tengo yo a un héroe, no lo cojáis. No lo entiendo. Me voy a coger a... A Reaper, tío. ¡Que no me gusta nada Reaper! ¡Que no me gusta, tío! ¡Yo qué sé! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Ya está! ¡No me gusta! ¡Ves a ver! ¡No! ¡Oh, sí! ¡No es una simple así, sin quererlo! ¡Cómo va el rollo! ¡Ahí va! ¡D! ¡Tenemos lag! ¡Cuántos años que no tenía esas cosas! ¡Y es que no debería tenerlas! ¡No me gusta Reaper, tío! ¡Uy! ¡He matado a alguien! ¡Uy! ¡He vuelto a matar a alguien! ¡Uy! ¡He matado a otro! ¡Ah, no! ¡Yo no lo he matado a alguien! ¡Que te vayas a la mierda! ¡Oh, no! ¡He caído! Un microsegundo antes de morir había pensado que es verdad que cuando muere Junkra suelta tres bombas, tío. ¡He pasado justo por encima! ¡Como un imbécil! ¡Madre mía! ¡Que tonto soy! ¡Lo he pensado una micra de segundo después de que ocurriera! ¡Antes de que ocurriera! ¡Porque aparte me pongo muy lejos! ¡No me toques! ¡Ay! ¡Hay un Reaper ahí! ¡Uy! ¡Es el suyo! ¡Ay! ¡Vale! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! Tenemos la ulti, pero es que con esta ulti soy muy malo, es decir, muero instantáneamente y no sé por qué he hecho esto. O sea, muero al momento. Ah, habrá tirado la... Lo mirad es que se ha cambiado a Pharah y me ha quitado al... No, otra vez, no, otra vez, no. Deja de tirarme la maldita bomba. Tracer, por el amor de Dios, que asco das. Pero que asco das. Y por qué... Bueno, ahora me voy a quedar con Ripper puesto la ulti cargada y si no la pierdo, pero... Pero que asco das. Bueno, no te olvides nada, ¿verdad? Ahora, ahora me voy a cambiar otra vez a Magni. Me apetece un poco de... Hasta luego. Y él ha matado a gente. Él ha matado a todos estos. ¿Hola? ¿Perdón? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo me...? ¿Perdón? ¿El cepo? ¿Estaba AFK y me ha matado su cepo? ¿Perdón? El cepo, tío. El cepo. Me ha matado. 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 Me ha matado desde su sitio. Pero quietecito. ¿No? Me ha matado. Me ha matado. Me ha matado. ¡Que no me... que me meje! ¡Qué pesada, tío! Todo va bien, todo va bien. From the shadows. Eso no nos parte de una canción. I will be TANITA TIRANIDO From the shadows, no de no se que, no se cuanto. Uy, hola. Uh, no te ha salido muy bien la jugada, eh. Debería ir al Kalos, ¿verdad? ¿Por qué digo que hay en lo que? Hola. No, no te cuento esto. Muere. Ahí está, tío. Uy, nooo. Oh, hasta luego. No, vaya, me voy, pero he huido. Uy, de Hyrus, never die. Ven aquí. Tenemos la ulti. Maldita Mei. A lo mejor hay que ayudar con el payload este. ¡Quieta! No le he dado a la otra, verdad. No le he dado a la otra. Ope. Espera, voy a ir yo a por la torreta, tío. Ahí se averiguó poco. ¡Hasta luego, por favor! Vale, creo que ya se como. ¡Ahora! Vale, no ha salido tan bien como esperaba. ¡Vamos, Genji! Sí, sí, esa es. Me he dejado huevo, eh. Ya me tenía a tiro cuando he llegado. Si ahí llegas con vida con Reaper, te la cargas, pero... ¡Qué asco! ¡Maldita! 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 No es buena. Ahí sí llegamos. ¡Por si no llegas! ¡Oh! ¡Nos ha salido bien! Ope, salimos de aquí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Tries y le ha matado a Valen y a mí! ¡Ah! ¡Y a todo el mundo, parece! ¡Es súper poderosa! ¡Oh! ¡Tries y son muy malos! ¡Maldita! 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 ¡ mixture of 수о Barat! ¡Maldita! ¡Tieneslista oído! ¡ Mode! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Vai, tuтак! Está ganado, está ganado, está ganado. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Oh no! ¿Qué pasa? ¿Pero qué ha pasado? Ahí ya ha sido demasiado caos. ¡Oh! Me ha congelado. Creo que... ¿Ganamos? Vale, hay que llegar ya ahí mismo. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hay que llegar a atacar y esperar darle a alguien y confiar en... ¿Quién hay? Tres personas, no hay menos. ¡Maldita Mei! ¡Muere! ¡Fansho! ¿Qué haces ahí? ¡Boca Chancra! ¡Oh! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está dentro! ¡Está dentro! ¡Sí! ¡Ha ido todo bien! ¿Por qué no carga? No lo sé. ¡Ha ido bien! Va, el otro Reaper. Sobrevalorando. ¡Muere! 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 Tierra no tiene gracia. ¡Ay! Lo ha matado a mí después. ¡Pero! ¡Pero! ¡Que no me ha matado él! ¡Que me ha matado el cepo! Que ha sido una guarrada Me mata el cepo, tío Ahí te quitas a compliment Venga, venga, venga Sube, 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 sube Es que sube muy poco, tío Me quedan demasiadas partidas Demasiadas, demasiadas A lot of Partidation Vale, pero ahora es defensa, ¿no? ¡Ostras, Zarya! No es un tanque, ya tenemos a este ¿Probamos con Zarya? ¿Vamos a probar con Zarya? La he usado creo que solo una vez Y dije, no me gusta Pero en realidad es bastante buena, ¿eh? Su ataque, su ataque es lo que menos me compense Pues lo de los escudos puede llegar a ser muy vasto, ¿eh? Un sanador, por favor Vale, creo que uno es cosita 25 A ver como era con la... Mayúscula me pongo a mí un escudo Y el daño que le haga el escudo se aumenta a mí Con esto pongo un escudo Y el daño que reciba este escudo me aumenta a mí Vale O sea, más que nada es poner escudos Poner un montón de escudos Y luego... A atacar A atacar cuando tengas escudos Y ya tiene un montón ¿Y por qué no venís? Ok, hola ¿Pensáis venir? ¿Os vais a quedar? ¿En serio vais a hacer esa guarrada? ¿De verdad vais a hacer esa guarrada? Vale, ojo, ojo ¿De verdad vais a hacer esa guarrada, tío? Dios mío, no tengo a nadie ¿Que alguien pone el escudo? ¿De verdad vais a hacer esa guarrada, tío? ¡Hobre! Vale, me voy a quitar este personaje Bueno, no sé jugarlo, tío No sé jugarlo No sé jugarlo, eh No sé de no saber ¿Qué tengo que hacer? Es que no sé cómo proceder No sé cómo proceder No sé qué idea, eh No sé si ¿Estás igualar? La ll familiar de laahanía No sé si v KO No sé de quién sacrifica No sé siнимó No sé, lo marqué No sé quién De ahí ¿C Girón? Siguiente Él está con ti. Ya está, tío. Es que se llama. ¿Pero queréis jugar? Ahora me estoy concentrando en esa partida. ¡Oh! En tu boca. ¿Estoy roto o no estoy roto? ¡Esto es la bomba! Yo ahí las cuelo, a ver qué pasa. Vale, ahí estás, eh. Es la que quieren más rápido. Disparándola. Vale, ha quedado claro que tú eres más rápida. En fin, tendría que haber esperado y haber ido por arriba. ¿Qué hace esto? Ah, no. Esto es Bastion. ¿Y todo el rollo con sombra? Claro, hombre. Que si existe. Que si existe. Que si existe. Que si existe. He sido yo mismo. Muy bien. Con el personaje ese, tío. Todo el fandom que hay sobre sombra. También es que Blizzard no tiene ninguna gracia. A ver. No tiene ninguna gracia, no. Porque muchas personas, con equipers de Midnight of Isaacs, han sido eso. Que primero los jugadores tuvieron que encontrarlos en una serie de fiestas en binario y tal. Tengo que hacer eso y me quedan listos. Uy, perdón. Voy a morir. No sé qué estaba pasando. No sé qué estaba pasando. Vale. Que me conviene el cohete y ya. Ya tenemos la ulti preparada. Que prohíban a Mei Perdón Te has comido tres cohetes, eh Tres Pero que asco da Que prohíban a Mei Mei fuera del tercero, ¿verdad? Del tercero Tío, que dejes de perseguirme Pero como le están a cargo Están las dos De pesadas Mei y la otra Que te calles Las tres, tío Carga esto, hombre Que te pares Cancina Ope Eh, se la he llevado Que desastre Esto ha sido muy mal Madre mía Madre mía Me la colan en la cara, tío Oh Oh, perdidos Madre mía Venga A ver si matamos a este hombre Muere 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 Si, me ha llevado la última kill ¿Por qué? ¿Por qué no cargas? ¿Por qué no cargas? Qué guapo Qué guapo Esta era nuestra, ¿verdad? Sí, esta era nuestra Game Widowmaker Qué ha hecho ¿Qué ha hecho? Oh 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 ¿Qué ha hecho? Votad todos a este Todos, todos, todos A ver si le hacemos Vamos a quedar guay Joder Qué asco la tracer ¿Sigo en un escuadrón? ¿Sigo en el escuadrón con el tío este, verdad? ¿Sigo en el escuadrón? ¿Sigo en el escuadrón? ¿Sigo en el escuadrón? ¿Sigo en el 20% de experiencia? Vea, nos quedan 20 minutos No vamos a llegar, pero yo lo voy a intentar muy fuertemente Si puedo, si puedo, si largo, lo tiro un poquito más No pasa nada No pasa nada ¿Cómo se llamaba? ¿El actor Benick cubrió? Ataque ¿Esto de qué iba? Me he olvidado No lo sé Yo quiero ser Genji Genji, ahora me apetece ser Genji ¡Tatan! Tengo una skin legendaria de Genji Pero ¿Qué pasa? Que no me importa una mierda Porque no quiero a Genji Ojalá pudieras cambiar las skins, tío Solo legendaria por legendaria Para que, o sea En plan No sé Entiendo, por ejemplo Que en Que en Hearthstone no hay cambios de cartas Porque habría gente que Habría gente que engañaría a otra En plan, esta carta es buenísima Te la cambio Y te la cambiaría por una carta de mierda Pero aquí en Overwatch Solo skins molaría Si se pudiera solo En plan eso Una legendaria por una legendaria 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 4 5 5 6 6 7 6 6 7 7 8 7 9 9 10 11 11 12 12 12 12 12 13 13 12 13 14 15 15 16 16 16 16 16 17 18 20 20 20 20 ¡Te la ganas! Vamos a perder. Me voy a subir. ¡Uy! Me he equivocado. ¿Dónde estaba? ¿Dónde está el caído? ¿Me puedes explicar cuántos espalazos hacen falta para matar a alguien? Porque cuando yo jugaba, me mataban de un golpe. Pero tío, ¿qué es esto? No me gusta. Nada. Pero me lo estoy llevando. Y ahora no me lo voy a cambiar. Vamos a perder muy bestia. Pero no me lo cambio. Vamos a perder. Yo no me lo cambio. Esto lo pierdo con Genji. Hay que perderlo con Genji y se pierde con Genji. Pero lo perdemos con Genji. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Finji que hacemos algo. Venga, venga, venga. Genji podría subir ahí arriba. Y no. ¡A Registro! ¿Qué punto es, boss? ¿Qué punto es? ¡Claro, quieto! ¡No! ¡Soy imbécil! Bueno, lo he empujado Hemos muerto los dos ¡Le he empujado con el ataque! ¡Que guay! ¡Está molado! ¡Le he empujado con el ataque! ¡Todo va bien! ¡Oh! ¡Pues va bien, eh! ¡Tío! ¡Es que es el asato asco! ¡No! ¡Muero! 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 ¡Oh! ¡La maté! Necesito vida ¡Ah! ¡Indécil! ¡Quiero coger vida! ¡Oh! ¡He visto! ¡No! ¡No ha salido bien! ¡No he pulsado el botón que quería pulsar! Quería hacer la de la contra ¡No! ¡Pero! ¡No me voy a cambiar! ¡No! ¡No me voy a cambiar! ¡No! ¡Pasamos con Genji! ¡Sí o sí! ¡Ah, tío! ¡No puede ser mal! ¡Hey! ¡Y hace así! ¡Oh! ¡Muera! ¡Que subió por las paredes! ¡Ah! ¡Llevo por las paredes! ¡Tiene dos es alto, es verdad! Eso es lo que hacía Voy a hacer un mate De hecho, espérate Podemos hacer lo que creo que podemos hacer ¡Uy! Quiero pararme en la ganasta. Ya vale. En el momento dejo aquí mi gráfico. Tío, confundo los botones. He activado esta varias veces. Con el shift es el gancho. Con la E es el... el contra, tío. Estaba varias veces mal ya. Ya no sé llevarla. Bastión, si haces algo, para lo mejor. Esto no lo devuelve, que me coma el hueco. Ah, a Tracer. No, a Tracer ya está. Tampoco va a llevar a... ¡Ah! 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 Lo malo del palo, desde que voy a morir enseguida. Me van a pillar y me van a morir... ¡Ya está! ¡ поз! ¡Ja, ja, ja! ¡Que desastre tu! Es que desastre de partida, ¿le? Esta ha sido una basura muy grande. Vaya hombre, gracias. Menos de fermentar mal de boca. ¡Uy! He matado a alguien. ¡Oh! ¡Horl! Tío, he matado ya tres personas sin saber a quien les vea por tanto. He matado a tres sin saber a quien esté apuntando. Es que va a tirar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hasta luego! Un buen muero. Y... ¡Nadie más! Vale, no funciona. Tío, que asco de a mí, de verdad. Es que da mucho asco. Voy, 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 voy. Se la cuelo, se la cuelo, se la cuelo. Va a salir bien esto. Frankie, 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 esto va a salir bien. Tenemos tiempo para llevarlo hasta allí. ¡Van a morir, van a morir, van a morir, van a morir! ¿Dónde está esto? ¡Qué tonto soy tú! ¡Oh, no! ¡El demonio! ¿Dónde lo he llevado? ¡Qué asco! ¿Cómo sabe cómo duele, eh? ¡No! ¡Oh, tío! ¡No! ¡Misericordia! ¡Qué asco de personaje! Me lo he cargado. Con el pepo del final, no, ¿verdad? Lo he enganchado, pero no me lo he cargado. ¡Misericordia, por favor! ¡Correr! ¡Misericordia! ¡Degenerados! ¡Qué desastre! ¿Iba a decir yo? No he hecho nada. ¿Cuántos se ha llevado ahí? ¡Misericordia! ¡Epic! ¡Gracias a todos! ¡Quince mil! No, en realidad... ¡Veinticinco mil! O sea, no. ¿Qué digo? ¡Dos mil quinientos! No eran dos mil quinientos. Dos mil quinientos y ya estamos hecho dos mil setecientos perdiendo. Pero luego el cálculo no sale así de guay. Nos quedan dos partidas. Yo intuyo dos partidas. A este... No, vamos a llegar a Mei. No, vamos a llegar a Mei. Esperando jugadores. Vale, cuando se queda esperando jugadores es que no suele. Vale. Yo quiero Mei. ¡Mei, mei, 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 mei! ¡Eh! ¡Claro, hombre! Me una donde quieras. ¿Qué? En total, te da igual. ¡Que me quites a Ana! ¡Pero tío! ¡Que no me la quites! Pues nada, tío. Vamos a ser Ana. Ahí, color turquesita. No me apetece ser Ana, tío. Que no me apetece ser... Que no me apetece ser Mei. Pues me voy a coger Tracer. Que no me apetece ser. De verdad, no se como... Es que no hacen daño, eh. ¡Oh, oh, oh! Vamos a ver. Casi. Me he visto a mi misma en un momento. Y acaba con el universo y es porque tiempo y todo lo que nos rodea. ¿Dónde está el palet? Me parece que estoy yendo solo. No quiero hacer un juego ni el perillota tampoco, eh. ¡Hombre! ¡Que no hace nada de daño! ¡Tío! ¡No hace daño esta tía! No tenemos ningún... Vale, me voy a escarar. Lleva me gusta en este nivel. Pésate, me gusta, me gusta, me gusta. Porque no tenemos tanque, ¿verdad? No tenemos tanque. ¡Hasta luego! No te has pujado, pero va... ¡Pero qué haces! ¡La hemos perdido! Ahí. Dale, dale. ¡Maldita sea! ¡Madre mía! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Yo que solo quiero que termine una partida. Me ha matado por pura conveniencia guion, eh. ¡Madre mía! ¡Hemos muerto todos! ¡Ah, que la mercy era suya! Vale. ¡Hasta luego! Lo siento. Te ha tocado. Tú venías detrás. Te ha tocado. ¿Quién? Perdón. ¿Quién me ha quitado esta ingente cantidad de vida? ¿Y con qué? ¿Verdad? ¡Verdad para transgénero! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Ya está, no quería más. Aguantamos un poquito que me cure la... Ah, eres de los muertos. ¡Jope! Me da suerte, tú. ¡Ah, estabas aquí! ¡Maldito! ¡Qué asco! De ser humano. ¡Maldición! Vale, tengo la idea. Vale, vale, lo tengo, lo tengo. Me quedo aquí. En cuanto se me cargue la... En cuanto se me cargue. Venga, se me tiene que cargar. ¡Que tengo la bomba cargada! ¡Que tengo la bomba! ¡No! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Que la tengo cargada! ¡Al 94! ¡Pero si la tenía al 100! ¡Venga! ¡Venga! ¡Corre! 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 ¡Que dices! ¡No! ¡Tenía la bomba! ¡Mira la que bonita! ¡Iba a petar! ¿Se ha bajado alguien con esa explosión? ¿Con esa explosión? ¡Qué monero! ¡Que monero! ¡Ahora tenemos un rota! ¡Vale! ¡Que nos falta! ¡Ahora tenemos a Mercy! ¡Yo voy así con Viva! ¡No me lo voy a venir! ¡No me lo voy a venir! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso es lo que quería hacer yo! ¡Sube allá! ¡No estás mal, muero! ¡No! ¡Maldita sea! 3, 2, 1, 2, captura el objeto Aquí mola porque puedes empujarle No es así, empuja, empuja Puedes ir corriendo por ellos y empujar Pero como está ahí ya Reinhardt, tío Como estás ya ahí Casi se sale bien Muy poquito Muy poquito No Vale, voy a morir Como tienen ya la última armada Pero tío Que te estés quieto Pero tío Odio cuando hacen esto, cuando te arrastran hasta el borde Cuando te arrastran hasta tu borde No solo tienen la extra Sino que te arrastran hasta tu borde Y luego pasa lo que pasa Que se lo quitamos Venga, hombre Venga, hombre Que no me cuentes historias Que desastre Pero que desastre Pero si por fuerza Entre tanto disparo Tendría que haber muerto Alguno de los suyos No ha muerto ni yo No me lo creo, eh Se lo ha parado con el escudo Aquí venga Perdón ¿A dónde ha volado? Ha volado como muy lejos, ¿verdad? No, 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 no No me lo creo Qué imbécil soy Y he matado a uno No sé cómo Le he pujao también Ah, no, vale Madre mía ¿Tenemos dos rojas? Perdón ¿Te quieren ir full Tirarle a la gente al suelo? Vamos a perder Vale, tenemos la autodestrucción Bueno, yo me la como Pero tú también Vale, no he matado a nadie Bien Como tú Es muy destructivo Pero claro Si los pillas con mucho tiempo Ante la acción No hacen nada No, no, no se lo va a ir No voy a dejar la mierda ¿No han hecho otro fire en el escudo? ¿Qué tengo el escudo, hombre? Que no me cuentes la historia Que su espada será mucha espada Pero no me atravese el escudo Será lo espada que quieras Pero no, no Escudo para todo Menos el hielo de Mei Al parecer Tío Tengo que levantar mi APM Ahora tiene que estar ¡Fuele! ¡Fuele! No salió bien APM dual No se lo hagan ¡Fuele! 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 Me detalla ¡Fuele! 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 si hacemos una última. Uy, no, se me ha ido. A ver, nos queda nada, tío, nos queda mil cien. Mil cien es una más. Nos queda una más. Pues ya está. Hacemos una más y abrimos la caja y a ver si se convierte este día en un día bueno. Un buen día. Pues sí, ahora quiero ser Pharah. Me da igual lo que digáis. Quiero terminar esto con Pharah. Ah, qué guay. Poseída me lo ha un montón. La verdad es que es una buena skin, me moló bastante conseguirla. Pero ahora vamos a tocar la legendaria. Es la hora. Va a tocar la legendaria. Ya lo ves, va a tocar legendarias que no quiero ninguna, tío. La de Reaper. Es que no quiero más. Ni siquiera lo uso. De verdad, quiero la de Zenyatta, tío. Con la de Zenyatta soy muy feliz. No carga nada, eh. ¿Por qué, tío? ¿Por qué pasa esto? No carga el sonido, no carga nada. O sea, el juego está ocurriendo, todo está ocurriendo, pero no me carga la imagen y el sonido. O sea, algunos. Por ejemplo, no oigo el cohete. Pero el cohete está explotando. ¿Ves? No carga nada, tío. No, entiendo. Una basura... Esto es increíble. Ahora he cargado, yo. Ahora están cargando dos personajes. Y no todos, eh. 2, 1, atacar con el objetivo E. Detrás, detrás de la... Detrás de esto. Sí, pues un amigo tenía cimetra y la ponía ahí. Madre mía. Hasta luego. ¿Por qué se ha ido tanta gente a la partida? Se ha abandonado uno y se ha metido otro. Si es que incluso perder, me da igual. Con perder consigo el boom del poder, el boom de la caja. Pero si no hay lag, mejor, ¿sabes? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué hay lag? ¿Qué ocurre? No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Es algo absurdo. Es una estupidez muy grande. No entiendo. ¡Pero tío! ¡Que no es tan fuerte! ¡Simetra no es tan fuerte! ¡Su disparo es basura! ¡Pero cómo puede quitar tanta vida! ¿Es progresivo? El cañón de Symmetra hace daño progresivo, es decir, aumenta con el tiempo que te tiene enganchado, por eso está ahí escondida, da muy bien ¿Por qué está haciendo una guarra? No puedo venir aquí, ¿verdad? O sea, no, no estoy loco ¡Uy! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Que voy a morir? Por favor, he dejado perdón ¡Madre mía! ¡Me he aventado a por mí! ¡Madre mía! ¿Qué ha ocurrido? ¡Uy! ¡Lo he tirado! ¡Uh! 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 ¡Lo he tirado! Espera, me van a ir a ver ¡Vale! ¡Lo cogemos! ¡Maldita Symmetra el tío! ¡Maldita Symmetra el monumento de Symmetra el monumento de Symmetra el monumento de Symmetra! ¡Cuánta gente se ha pillado a Farah! ahí lo no 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 quita Pero tío Me ha dado en el aire Vamos a perder No en este Sino en el siguiente punto No tenemos Me cambio a Para el siguiente punto Voy a cambiar a raño Y aquí voy a tirar La bomba Y no hay nada He subido de poco Que me comas Hombre Madre mía Ahora está en mí En mí, en mí En nadie más 10 segundos No podemos dejar que la bomba Iban a atacar No, ni siquiera hay tiempo extra No, no tenemos a nadie allí Es lo que pasa cuando tu equipo no tiene tanque Sí, lo he estado pensando ¿Por qué insultas? ¿Por qué insultas? Espera, no hay ¿Por qué insultas? Madre mía Sí, otra Es el prosagio más orgulloso No me gusta No, no, no No sé nada Hemos entrado todos y nos ha ido matando uno a uno No ha hecho nada más Madre mía No sé, ni te voy a agotar Aunque llegues al 3 Te odio No le voy a agotar a nadie Nadie se lo merece No, no Dejaré de insultaros Por cierto Eres un imbécil Estás hablando No me interesa Fuera Adiós Y ahora vamos a abrir mi caja Venga, venga Legendare, legendare, legendare Lo oigo, lo oigo Lo siento, lo siento, lo siento Lo tengo en el alma Venga, 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 legendare La tenemos, eh Legendare Venga Está ahí, está ahí, está ahí, eh Está ahí, está ahí, está ahí Está ahí, está ahí, está ahí Atentos Vaya basura No me ha tocado nada Oh, bien Más monedas Algo que no voy a usar jamás Duplicado más 5 Bien, más monedas Algo que no voy a usar jamás Bien Algo que no voy a usar Duplicado más 15 Bien Dinero Dios Todo duplicado, tío Pues aquí terminamos este directo de Overwatch Esperamos que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós Y adiós